Buenos días hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que muy bien, HGC RAP, mi nombre, Eliseo Morales, su servidor, mi esposa, Ana Bernardino Salinas, mi hija Sharon, y mi bebé Junior, Eliseo, estamos agradecidos con cada uno de ustedes por sus oraciones, gracias por mis pastores, Juan Germán Ortiz, y mi pastora Marta, Dios les bendiga, bendiga a toda su familia grandemente, estamos agradecidos con cada uno de ustedes, aleluya, extrañamos estar en la congregación, extrañamos alabar a Jesucristo, ahí, con cada uno de ustedes, sentir su presencia, en la presencia de Jesús, en nuestros corazones, pero así estamos felices, aquí estamos felices, le cedo el lugar, unas palabras a mi esposa. Dios los bendiga hermanos, estamos agradecidos con Dios, con la congregación, gracias por sus oraciones. Amén. En estos momentos queremos compartirles un tema, este, de lo que nosotros hacemos, es compartir la palabra a través de la música, el Género Rap, este, se llama Dios en las Calles, es nuestro grupo, y llevamos la palabra, el tema se llama, Él me sostendrá, espero que lo escuchen, que les guste, de igual manera tengo mi canal, HGC Rap, Dios les bendiga, amén. 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 Si el mar me amenazaré, Él me sostendrá Porque Él me ama, me sostendrá Me sostendrá, me sostendrá Me sostendrá, sí, Él me sostendrá Me sostendrá